Buenas tardes, le habla su amiga Ceci de Grupo Coupons PR para explicarle una oferta pick-up en la tienda de Waldrinks. Recuerden que tenemos un cupón de descuento de los servilletas o papel de baño. En las servilletas está el descuento en $1.25 y el papel de toilet. Observe que el descuento es menos, es de un solo dólar. Entonces, escogí 10 paquetes y de los colgates, total, lo que queda en esta tienda son, compras dos y te dan en Waldrinks Couch Revolver 4. Usted recuerde que en Puerto Rico, eso está en merced de la tienda, que usted vaya, no todas bregan igual. Y quien le coja la querella, si usted va a llamar por teléfono para reclamar, porque esto se supone que sea que se haga en tienda. Usted sí entiende que puede hacer la compra, porque en su tienda se lo van a redimir, pues perfecto. Si no le da, ship to store. Entonces, el Ganeers Connected Missillar, el pequeñito de 3.4, tiene un cupón de 3 dólares de descuento, quedándonos en $1.99. Y el Advanced Ivy Leaf iWash tiene un cupón de descuento también de $3, quedándonos en $1.49. Yo tengo el cupón aplicado de colgate, un dólar nada más. Los Scott en total, por los 10 paquetes, son $12.50, no. 1.25 multiplicado por 10. El de 3 que le indiqué de Bush and Long del iWash, Ganeers de $3 dólares y el Take 25 de $10.59. A ver, ¿qué pasa? Yo tengo un cupón de que gastas $60 y te devuelven $15.00. Entonces, recuerden que estoy cogiendo 10 pastas. Eso quiere decir que son $4 dólares aproximadamente. Este por cada dos. O sea que, dos por cuatro, ocho. Más o menos. No mentiren. Este, $4 dólares por cada dos, que sería. Cuatro, ocho, doce, dieciséis, veinte. Más o menos. Veinte dólares que le tienen que devolver por esas diez pastas. Entonces. Aparece aquí que mi compra va a tener un estimado de World's Cash Award de $35.99. Si le restamos $77.76. Esos $35.99 me da $41.77. $41.77 dividido entre 22 productos me da a $1.90 más o menos cada producto. Esto es una idea más o menos de lo que usted puede comprar con ese cupón de $60 dólares. Recuerde que no puede incluir los $60 dólares el tax. O sea que tiene que ser más de $60. Este, y los tax que yo pude haber cogido menos productos para cualificar. Pero lo quise hacer así. Usted si encuentra algo en el video mal, me lo corrige, me ayuda. Porque todos en familia nos entendemos y nos ayudamos. Espero que les haya servido de ayuda. Recuerden que ahorrar es canal y les agradecería un like. Que pasen buenas tardes. Bye.